Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Si es una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. Entonces, a ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos a los gatos machos, ellos salen del paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos a esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir. Y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos de, por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno. O lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Queremos recordar a toda la población interesada que desde la Secretaría de Seguridad, de Salud y Acción Social, contamos con la tarjeta del Plan Más Vida, BIS Alimentos. Es una tarjeta destinada para aquellas familias en situación vulnerable, donde haya alguna integrante embarazada o con menores de 5 años. Pedimos a la gente interesada que se acerque a cada centro de atención primaria de la salud, que esté ubicado en su barrio, que lo hable con la trabajadora social correspondiente, que le va a pedir la documentación que es muy sencilla a presentar, para que nosotros le podamos tramitar este beneficio. A través de este trámite pueden adquirir una tarjeta visa, que en forma mensual, una vez que le den el alta, va a poder tener un ingreso mensual que puede ser destinado a distintas necesidades, ya sea alimentos, pañales y demás. Y además, respecto a la documentación que tienen que presentar, es muy sencilla. Es fotocopia del documento de la mamá y o del papá, fotocopia del documento de los menores de 5 años y fotocopia de las libretas sanitarias, de las libretas de vacunas. Igual aprovechamos esta ocasión para que todo aquel interesado se acerque a la salita y se asesore sobre este trámite. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Somos vos. Gracias por ver el video. 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 Si bebés, no conduzcás. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. La colocación de farolas ornamentales en la plaza, todo un tendido nuevo subterráneos y todo lo que es el comando del tablero porque esto todo es con fotocontrol. Por suerte se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Bárbaro, un adelanto espectacular. Buenísimo, la verdad que nos sorprendió. A mí casi 77 años que estoy acá en Santo Domingo. Muy lindo. Se ve más lindo, más espectacular. Bueno, agradecido, ¿no? Porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Tiene un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Muy lindo y agradecido también al intendente y, bueno, como el delegado también. Están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. A seguir trabajando porque, bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 25 de agosto, Débora Dixon. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Yo te quiero Toda una noche contigo, contigo Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Buenas, mi nombre es Diego Romero, tengo 31 años. Soy técnico en seguridad e higiene y he comenzado a realizar tareas dentro de la municipalidad inherentes a la seguridad e higiene. Hemos empezado a hacer capacitaciones dirigidas al personal en prevención de incendios, uso de elementos de protección personal, trabajo en altura, que son cuestiones importantes para hacer a la prevención del trabajador y velar por la seguridad de los mismos. Así que hemos comenzado a trabajar desde esos aspectos y poder de alguna manera prevenir los accidentes a futuro y generar un ambiente seguro de trabajo dentro de lo que es los empleados de la municipalidad. El objetivo que tenemos de acá a un tiempo no muy lejano es hacer relevamientos de seguridad, ver las condiciones de trabajo y empezar a trabajar en todos estos aspectos para ir mejorando e ir haciendo todo lo posible para que estas condiciones se vayan dando y de alguna manera el trabajador esté realizando sus tareas de forma segura, de forma tranquila, sabiendo que lo que hace es seguro, capacitado, con formación y teniendo un soporte, un respaldo desde la municipalidad que es que se están observando todas esas cuestiones que pueden generar alguna enfermedad profesional o algún accidente laboral. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.